La pirando portuaria de Paita decomisaron tres maletas con más de 56 kilos de alcaloide de cocaína de la más alta pureza. Este cargamento estaba condicionado entre la proa, la popa y la quilla, las zonas más bajas del buque de bandera liberiana y de nombre Claudia. Las autoridades indicaron que el valor de lo incautado asociaría a más de 10 millones de dólares en el mercado europeo. Además, precisaron que esta embarcación venía de Colombia y que la droga tenía como destino final el puerto de Bilbao en España. Los agentes tuvieron que contratar a un buzo para que ingrese a más de 30 metros de profundidad y así poder sacar dicha droga.